Nunca imaginé que en este atardecer pasaran por mi mente recuerdos del ayer un débil corazón en caminar sin dirección buscando mil razones, cantando mil canciones que yo no comprendí, pero que podría sentir si rendía yo mi vida ante ti Nunca imaginé que tu amor hoy me darías y que mi vida cambiarías Nunca imaginé que tu dulce pas me llenaría mi corazón entregaría solo a ti Música Nunca imaginé esperanza yo tener perdido en mis pasiones y en vanas ilusiones es que yo no comprendí lo que podría sentir Si rendía yo mi vida ante ti Nunca imaginé que tu amor hoy me darías y que mi vida cambiarías Nunca imaginé tu dulce pas me llenaría mi corazón entregaría solo a ti solo a ti Nunca imaginé que tu dulce pas me llenaría nunca imaginé que tu amor hoy me darías nunca imaginé que tu amor hoy me darías mi corazón entregaría mi corazón entregaría solo a ti Nunca imaginé que tu amor hoy me darías mi corazón entregaría solo a ti 誰o de la verdad no Chau Hasta la próxima Gracias por ver el video